Ay, qué dolor que siente mi corazón Por culpa de tu traición me he quedado solo Qué dolor que siente mi corazón Por culpa de tu traición me he quedado solo Y ahora me ves tirado acá en la esquina Fumando solo y te loco todo el día Me acuerdo bien de lo que me decías Que nuestro amor nunca se moriría Y ahora me ves tirado acá en la esquina Fumando solo y te loco todo el día Me acuerdo bien de lo que me decías Que nuestro amor nunca se moriría Solo, solo, me estoy matando por vos Solo, solo Estoy llorando por vos Solo, solo, me estoy matando por vos Solo, solo, estoy llorando por vos Ay, qué dolor que siente mi corazón Por culpa de tu traición me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón Por culpa de tu traición me he quedado solo Qué dolor que siente mi corazón Por culpa de tu traición me he quedado solo Y ahora me ves tirado acá en la esquina Fumando solo y te loco todo el día Me acuerdo bien de lo que me decías Que nuestro amor nunca se moriría Y ahora me ves tirado acá en la esquina Fumando solo y te loco todo el día Me acuerdo bien de lo que me decías Que nuestro amor nunca se moriría Solo, solo, me estoy matando por vos Solo, solo, me estoy llorando por vos Solo, 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 me estoy llorando por vos Ay, qué dolor que siente mi corazón Por culpa de tu traición me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón Por culpa de tu traición me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón Por culpa de tu traición me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón Por culpa de tu traición me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón me he quedado solo Ay, qué dolor que siente mi corazón me he quedado solo